Después de no defender su título mundial y desaparecer de la faz de la tierra, Fischer reaparece 17 años después en el año de 1992, cuando un magnate yugoslavo ofrece 5 millones de dólares para jugar un más revancha contra Boris Spassky. Fischer, ante tan cuantiosa suma de dinero, accede a jugar, pero había un gran problema. El más debía jugarse en Yugoslavia y este país estaba devastado por la guerra separatista, por lo cual Estados Unidos había prohibido todos los tratos comerciales con este país, por lo que el torneo, según ellos, se consideraba ilegal. Estados Unidos lanza una advertencia a Fischer donde le dice que si él accede a jugar, las consecuencias serían de una orden de arresto. Fischer, en la rueda de prensa, antes de comenzar el match, le preguntaron que qué va a hacer con la advertencia de arresto de Estados Unidos. Fischer coge su maletín, saca la carta de advertencia del gobierno estadounidense y literalmente la escupe. Y al final del video te contaré cómo termina la historia. Mientras tanto, si quieres saber cómo se juega de motivado cuando te puedes ganar millones de dólares y el gobierno de tu país te puede encerrar en la cárcel, no te pierdas la siguiente espectacular partida. La partida comienza con la jugada favorita de Fischer 1-e4 y Spassky responde de manera clásica con 1-e5. Las blancas desarrollan el caballo de rey atacando el punto de e5 y las negras desarrollan el caballo de dama defendiéndolo. Ahora Fischer plantea una apertura española por medio de la jugada de alfil b5, jugada que ataca al caballo de c6 que a su vez defiende el peón de e5. Pero Spassky no tiene miedo ante esta amenaza y continúe con la jugada de a6 atacando al alfil de b5 y pidiéndole que defina su posición inmediatamente. Ya que si las blancas continúan ejecutando su amenaza con alfil por caballo, ellas pueden responder con d por c6. Y si entonces se captura el peón de e5, las negras pueden responder con dama de e4 buena, con un doble ataque sobre el caballo de e5 y sobre el peón de e4. Que entonces al caballo moverse con caballo f3, recuperará su peón con dama por e4 o jaque. Y de esta manera las negras igualan muy fácil la partida e incluso se quedan con una pequeña ventaja por la pareja de alfiles. Por esta razón Fischer no captura el caballo en la casilla de c6 y simplemente se retira a la casilla de a4. Y las negras continúan con su desarrollo con caballo f6. Tan solo es la jugada 5 y Fischer ya en roca, algo que si no tienes mucho dominio del juego te recomiendo que siempre hagas. Ahora si las negras continúan con la jugada de caballo por e4, esto es lo que se conoce como la variante abierta de la apertura española, variante de la cual hablaremos en otros videos. En esta partida las negras continuaron fue con la variante cerrada, con la jugada de alfil e7. Fischer tras esto continúa con torre e1 defendiendo su peón de e4. Y en la apertura española siempre que las blancas defiendan el peón de e4 ahora si se está amenazando al peón de e5. Por ejemplo si las negras continuaran con la jugada de enroque corto, las blancas ahora si podrían hacer la jugada de alfil por c6. Y luego de d por c6 continuarían con caballo por e5. Ya que ahora el peón de e4 está defendido y dama de 4 no es ningún ataque doble. Por tal motivo ahora si las negras deben hacer frente a esa amenaza. Y por eso Spassky aquí continúa con la jugada de b5 rompiendo el ataque del alfil sobre el caballo de c6. Fischer tras esto retira su alfil a la casilla de b3. Ahora es cierto que este b5 por parte de las negras fue la mejor manera de defenderse contra esta amenaza. Pero este b5 no es una jugada cualquiera. Desde el punto de vista posicional este b5 debilita todo el flanco de dama. Ya que cuando los peones avanzan van creando debilidades. Y si no me creen vamos a esperar que la partida nos lo demuestre. Después de este alfil b3 de las blancas las negras continúan con la jugada de d6. Y una vez que el peón de e5 está defendido por el peón de d6. Y el caballo de c6 libre de su defensa se está amenazando con hacer la jugada de caballo a5. Atrapando al alfil de b3. Y este alfil de b3 que ven aquí es una pieza muy importante por parte de las blancas. Y si las negras capturan a esta poderosa pieza y por un mísero caballo. Las negras no tendrían nada que temer y mínimo habrían conseguido la igualdad. Por eso en esta posición las blancas continúan con la jugada de c3. No solo buscando conquistar el centro próximamente con la jugada de d4. Sino también dándole un refugio seguro al alfil en la casilla de c2. Después de este c3 las negras continúan con el roque corto. Y las blancas antes de hacer la jugada de d4 culminan todos sus preparativos con la jugada de h3. Evitando que el alfil venga a molestar en esta diagonal después que las blancas hagan la jugada de d4. Y después de este h3 hemos llegado a la posición principal de la apertura española. Una posición que tiene más de 400 años de historia. Aquí hay una gran cantidad de variantes para las negras. Pero estas se decidieron fue por hacer la jugada de caballo b8. La sólida variante Breyer. Ahora no me voy a detener a hablar tanto sobre el porqué de esta extraña jugada. Ya que todo esto lo explico a más profundidad en este video. El cual te dejo en la descripción por si quieres revisarlo. La idea de este caballo b8 es que después que las blancas hagan la jugada de d4. Atacando el punto de e5 las negras lleguen a tiempo para defender su punto de e5 con la jugada de caballo d7. Ya que este caballo desde aquí está mucho más armónico que desde la casilla de c6. Ya que no estorba al peón c para que vaya a pelear por el centro. Así como tampoco entorpece al alfil que se colocará en la casilla de b7 en esta diagonal. Después de esto las blancas desarrollan su caballo a la casilla de d2. Y las negras su alfil a la casilla de b7 atacando el punto de e4. Las blancas quieren continuar con su plan de trasladar el caballo hasta la casilla de f5 vía f1 vía g3. Un plan temático de ataque en estas estructuras de española y de italiana. Pero no pueden mover el caballo a la casilla de f1. Porque entonces el peón de e4 le quedaría en el aire. Por eso las blancas continúan primero con la jugada de alfil c2 para sobre defenderlo. Como ahora ya no existe un alfil en la casilla de b3 apuntando el punto débil de f7. Las negras pueden continuar tranquilamente con la jugada de torre e8. La idea es que después que las blancas hagan la jugada de caballo f1. Ellas puedan hacer la jugada de alfil f8. Sobre defendiendo el punto de e5. Así como también amenazando con hacer la jugada de e por d4. Con lo cual la torre se incorporaría al ataque del punto de e4. Con lo cual las negras estarían ganando un peón. Pero las blancas simplemente hacen frente a esta amenaza con la jugada de caballo g3. Jugada que defiende el punto de e4 y amenaza en un futuro colocarse en la casilla de f5. Pero esto es algo que las negras evitan inmediatamente con la jugada de g6. Defendiendo la casilla de e5 y preparando el fianchetto de rey para su alfil. Las blancas ahora desarrollan su alfil a la casilla de g5. Y las negras nuevamente le piden explicaciones de una vez al alfil con la jugada de h6. El alfil se retira a la casilla de d2. Y las negras continúan con su plan de reagrupar el alfil de casillas negras con alfil g7. Y ahora recuerdan cuando les dije que esta jugada de b5 debilitaba todo el flanco de dama. Bueno gracias a esta jugada de b5 Fischer ahora puede comenzar un ataque en el flanco de dama. Gracias al punto de ruptura que hay en la casilla de a4. Haciendo precisamente la jugada de a4 buena. Entiendo que anteriormente cuando las negras hicieron la jugada de b5. Y ahora también aquí les puede aparecer un poco inofensivo. Pero cuando piensen en táctica piensen en algo inmediato. Pero cuando piensen en conceptos posicionales piensen a largo plazo. Ya que las debilidades de este b5 no se verán inmediatamente. Sino al pasar de la jugada. Si las negras retoman con b por a4. Entonces las blancas retomarán con torre por a4. Y este peón de a6 es lo que se conoce como un peón débil y retrasado. Y será un muy fácil objetivo de ataque para todas las piezas blancas. Y si entonces las negras no capturan en a4. No es que las blancas van a contestar inmediatamente con a por b5. Seguido de cambiar todo en la columna a. Sino es que las blancas tienen la llave de la apertura de la columna a. Y la van a abrir cuando a ellas les convenga. Las negras continuaron con la jugada de c5. Y Fischer muy bien cierra el centro con la jugada de d5. Ya que como Fischer ha comenzado un ataque en el flanco de dama. Y para que un ataque de flanco tenga éxito. Tenemos que tener un fuerte centro. Y que más fuerte centro para las blancas que este. Las negras continuaron con la buena jugada de c4. Habilitando la casilla c5 para este caballo. Y Fischer previene esto haciendo la jugada de b4. Y llegando a esta posición aprovecho para explicar lo siguiente. En estos días un querido suscriptor me escribió que en uno de mis videos se había cometido un error. Y se había hecho una jugada que no se podía hacer. Y yo le contesto a mi querido suscriptor desde aquí que no era ningún error. Que era simplemente una captura al paso. Que es que cuando un peón avanza dos veces en una sola jugada. Y de esta manera evade la captura del peón contrario. El peón contrario si así lo decide puede capturar como si el peón hubiera movido una sola casilla. Es decir aquí haciendo la jugada de c por b3. Esto es una captura al paso. Y esto es algo completamente legal. Y esto era lo que debía haber hecho Spassky. Para de esta manera asegurarse la casilla c5 para su caballo. Pero Spassky comete un error y no captura al paso. Sino que continúa con la jugada de caballo h7. Y ahora ya después de esto no podrá volver a capturar. Porque la captura al paso solo puede hacerse al momento. Y ahora habría perdido para siempre el acceso de sus piezas a esta importante casilla. Fischer ahora mejora la posición de su alfil dama con alfil e3. Spassky lleva la torre a la casilla de f8. Buscando acumular piezas en el flanco de rey para comenzar un ataque desde allí. Como si fuera una defensa india de rey. Las blancas continúan con dama d2 atacando el punto de h6. Y las negras lo defienden con la jugada de h5. Y ahora Fischer comienza una espectacular maniobra. Maniobra que pocas veces he visto en mi vida. Y créanme que he visto muchas pero muchas partidas. Así como muchas maniobras. Fischer hace la espectacular jugada de torre a3. Y vamos a ponerle dos signos de admiración a esta jugada. Por toda la idea que significa. Y vamos a esperar que sea la misma partida la que nos muestre su profunda idea. Spassky respondió llevando su otro caballo hacia el flanco de rey con caballo f6. Y Fischer continúa su idea doblándose en la columna a con torre a1. Metiendo cada vez más presión en esta columna. Recordemos que las negras no pueden capturar con b por a4. Ya que después de torre por a4 el peón de a6 y el peón de c4 quedarían muy débiles. De esta manera Fischer está amenazando es con el capturar con a por b5. Y después de a por b5 entonces capturaría la torre de a8. Las negras tendrían que capturar de alfil. Y entonces Fischer se había apoderado de la columna a para él. Por tal motivo Spassky continúa con la jugada de dama d7. De esta manera comunicando las torres. Ya que si ahora Fischer continúa con peón por peón. Spassky podría continuar con peón por peón. Y si torre por torre ahora ya no se captura de alfil. Sino que se capturaría con la otra torre. Y de esta manera las negras habrían defendido su columna a. Fischer entonces contra esto no captura aún en la casilla de b5. Sino que contesta con la jugada de torre a2. Y ya vamos a entender su idea. Las negras contestaron con torre fc8. Y Fischer con dama c1 buena. Con idea que cuando las negras hagan una jugada. Por ejemplo alfil f8. Él va a continuar con dama a1. Metiendo cada vez más presión en la columna a. Recordemos que gracias a que las negras hicieron la jugada de b5. Las blancas pudieron hacer la jugada de ruptura de a4. Recordemos también que las negras no pueden capturar con b por a4. Porque entonces el peón de a6 y el peón de c4 le quedarían muy débiles. Recordemos también que son las blancas las que tienen la llave de la columna a. Y ellas decidirán cuándo abrirlas con a por b5. Y la abrirán cuando a ellas les convenga. Por ejemplo si las negras hicieran una jugada equivocada como rey g7. Las blancas después de peón por peón y peón por peón. Ganarían entonces una pieza con la jugada de dama por a8. Por eso Spassky debe hacer frente a esta amenaza y debe continuar entonces es con la jugada de dama e8 buena. Para que la dama pase a defender la casilla de a8. Hay otra partida de Carpo donde él ya también hizo esta maniobra. Así como también la he visto en otras partidas. Pero es que la maniobra de Fischer aún no termina. Apenas va por la mitad. Y ahora él continúa con la jugada de caballo f1. Y vamos a entender el por qué. Spassky continuó con alfil e7. Y Fischer lleva su caballo a la casilla de d2. Las negras mejoran un poco la posición de su rey con rey g7. Y ahora Fischer culmina su espectacular maniobra con la jugada de caballo b1. Dos signos de admiración para esta jugada por toda la idea que significó. Y que alguien por favor me explique para qué es este caballo b1 de Fischer. Y la idea es espectacular. La idea es que las negras no pueden seguir defendiendo el punto de b5. Y tienen que hacer la jugada de b por a4. Con todos los daños posicionales que eso acarrea. Pero ¿por qué las negras deben hacer la jugada de b por a4? Dañando su estructura de peones. Ah, porque es que el peón de b5 ya no puede ser defendido por otra pieza que no sea la dama. Y si hicieran cualquiera de las jugadas normales que tienen a su disposición. Como por ejemplo caballo d7. Ahora sí Fischer continuaría con peón por peón, peón por peón, torre por torre, torre por torre, torre por torre, dama por torre. Cambiaría también las damas, dama por dama, alfil por dama. Y ahora continuaría con la buena jugada de caballo a3. Ganando el peón de b5. Ya que no hay manera humana de defenderlo. Para eso fue que Fischer hizo previamente la maniobra de caballo f1, caballo d2, caballo b1. Para que en este momento pudiera hacer la jugada de caballo a3 capturando al peón de b5. Y el problema para las negras no es solamente que perderán el peón de b5. Sino que posteriormente también perderán el peón de c4. Con lo cual las blancas tendrán un final completamente ganado de manera muy fácil. Como ven el peón de b5 si estaba débil. Solamente que hay que conocer los conceptos posicionales y estratégicos para poder llevar a cabo sobre él un ataque exitoso. Entonces con esta idea fue que Fischer hizo previamente la jugada de caballo b1, dos signos de admiración en esta posición. Debo confesar que la primera vez que vi todo esto me quedé totalmente pasmado. Y no podía entender una manera tan magistral de jugar al ajedrez. Pero ahora lo entiendo. Estoy seguro que si todos tuviéramos la motivación que tenía Fischer para esta partida. Es decir, te estuvieras jugando millones de dólares y Estados Unidos te estaría amenazando con meter en la cárcel por jugar. Todos jugaríamos así de bien o incluso mucho mejor. Déjenme en los comentarios si no es verdad. Continúo con la partida que se va a poner más interesante aún. Spassky en esta partida está totalmente a la altura. Y primero no accede a hacer la jugada de b4. Dañando su estructura de peones. Tampoco cae en la pequeña trampa que le tenía preparada Fischer para capturar el peón de b5. Y lo que hace es que reta a Fischer con sus maniobras posicionales y le sacrifica una pieza con la jugada de caballo por e4 buena. La idea es que después que Fischer capture con alfil por e4, él va a continuar con f5 atacando al alfil. Y una vez que el alfil se retira a la casilla de c2, entonces él va a capturar el otro peón con alfil por d5. Con lo cual habría sacrificado una pieza por los dos peones centrales de Fischer. Con lo cual tiene cierta compensación, pero sobre todo violenta las acciones y cambia totalmente el carácter de la partida. Lo cual desde el punto de vista práctico es totalmente correcto. Ya que si te están amarrando posicionalmente, o como dicen los chicos de che24, te están echando cremita poco a poco. Cambiar el dinamismo de la lucha es lo mejor que puedes hacer. Fischer ahora sí continúa abriendo su columna a con la jugada de a por b5. Y después de a por b5, siempre se lo digo a mis alumnos. No le cambies, espera a que te cambien. Para nada, es lo mismo para las blancas hacer de una vez la jugada de torre por a8. Y cambiar todo en la columna a, a en vez de eso hacer la jugada de torre a7 buena. No le cambies, espera a que te cambien. Que te cambien donde a ti te conviene. Las negras continuaron con la jugada de rey f6. Y esta jugada no la entiendo mucho. Al parecer Spassky creía que todo se iba a cambiar en la columna a, incluido las damas. Por lo tanto, quería comenzar a llevar el rey al centro del tablero. Pero esto es una apreciación errónea por su parte, ya que las damas aún no se han cambiado. Ni tampoco se cambiarán. Fischer en su momento llevó el caballo a la casilla de b1. Con la amenaza que vimos. Pudo hacer eso porque en ese momento el centro estaba completamente cerrado. Pero el centro ahora al estar abierto, todo ha cambiado. Y ahora tiene que regresar corriendo su caballo con la jugada de caballo de dos. Spassky captura la torre con torre por a7. Y Fischer retoma con torre por a7. Las negras buscan neutralizar rápidamente la presión en esta columna a con torre a8. Y ahora lo cierto para las negras es que este rey está mucho más débil que este. Por eso Fischer, que tampoco se anda con juegos, hace aquí la buena jugada de g4. Buscando por todos lados comenzar a abrir a este rey negro. Las negras continuaron con h por g4 y h por g4. Si las negras capturan con f por g4, Fischer tiene preparada la jugada de caballo h2. Seguido de retomar el peón con jaque y comenzar un ataque sobre el rey negro. Por eso Spassky no captura en g4, sino que captura en la torre de a7. Pero después de esto es la dama la que se introduce hasta la casilla de a7. Spassky quiere mantener lo más posible este rey cerrado. Y continúa con la jugada de f4, amenazando al alfil de e3. Fischer tiene una pieza por dos peones. Pero Fischer, por supuesto que también está a la altura en esta partida. Y no se deja y más bien le regresa la pieza para quedar con peón de menos con la jugada de alfil por f4 buena. Y ahora después de e por f4, ya no tiene una pieza por dos peones, sino que tienes un peón de menos. Pero este rey comienza a verse mucho más débil que este rey blanco. Fischer continúa con la jugada de caballo h4, atacando doblemente el punto de g6. Spassky retrocede su alfil a la casilla de f7 para defenderlo. Y ahora es la dama la que regresa al centro del tablero con dama g4 o jaque. Única para las negras es hacer la jugada de rey e6. Y ahora con un premio de 5 millones de dólares y con la policía de Estados Unidos persiguiéndote, estoy seguro que todos vemos esta jugada. Caballo f5 buena. Se está amenazando con hacer un caballo g7 jaque, que sería jaque doble. Así como también el caballo no puede capturarse porque entonces seguiría alfil por f5 o mate. Por tal motivo, Spassky retrocede el alfil a la casilla de f8 para defender la casilla de g7. Fischer recupera su peón con la jugada de dama por f4 buena. El caballo sigue siendo inmune porque si g por f5 continuaría con dama por f5 jaque, seguido de recuperar su pieza en h7. Entonces el rey busca escapar hacia la casilla de d7 y ahora sí estaría amenazando con capturar el caballo, pero Fischer regresa su caballo a la casilla de d4. La dama negra entra con jaque en e1 sobre el rey blanco y el rey va a la casilla de g2. El alfil entra en la casilla de d5 dándole jaque, pero Fischer tiene todo controlado con la jugada de alfil e4. Las negras siguen con alfil por e4 y caballo por e4. Ahora Spassky continúa con alfil e7 y Fischer ya captura el débil peón de b5, que 40 jugadas atrás había quedado débil. Las negras regresan su caballo a la casilla de f8 y Fischer comienza la masacre sobre el rey negro con caballo por d6. El caballo viene a la casilla de e6 atacando a la dama y Fischer continúa con la jugada de dama e5 buena y ahora se está amenazando con un jaque a la descubierta con el caballo de e4 seguido de capturar a la dama de e1. Y si las negras evitan esto, por ejemplo, con dama de e1, Fischer canta un mate en 3 con dama b5 jaque, rey c7, dama b7 jaque, única rey d8 y dama c8 mate. Fischer terminó ganando este más 10 a 5 Spassky y se embolsilló el premio más grande que hasta entonces se había visto en la historia del ajedrez, 3.65 millones de dólares, que era para el ganador, mientras que el resto, 1.35 millones de dólares, fue para Spassky el perdedor. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos ordenó la captura internacional de Fischer. Pedía 10 años de prisión para él, así como una multa de 250 mil dólares. Fischer no volvió nunca más a pisar suelo norteamericano y vivió en el exilio en varios países, hasta que en el año de 2004 el gobierno estadounidense anulara su pasaporte, motivo por el cual fue detenido en el aeropuerto internacional de Tokio, Japón, donde estuvo 8 meses preso, hasta que el gobierno de Islandia le ofreció la ciudadanía y el pasaporte islandés. Fischer murió en el año de 2008 a la edad de 64 años en Reyyavik, la ciudad que lo vio convertirse en campeón del mundo 36 años atrás.